Gracias José Manuel, ya ayer le informamos que la Secretaría de Gobernación, también hoy le hemos dado cuenta de ello, y el gobernador de Chihuahua, Javier Corral, habían llegado a un acuerdo sobre la entrega de los recursos, así como el proceso de extradición del exgobernador César Duarte, y algunos temas que estaban pendientes en torno al PRI. Sobre ello, saludo con mucho gusto a Alfonso Navarrete Prida, titular de la Secretaría de Gobernación. Señor Secretario, cuéntenos cómo procede esto, ya se entregarán los recursos la próxima semana, aún así, decían, desistirá el gobierno de Chihuahua sobre la controversia constitucional. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Enrique, es un placer saludar al auditorio de Milenio y a ti, y te comento, ayer llegamos a un acuerdo honorable, dos niveles de gobierno, el gobierno federal y el gobierno del estado de Chihuahua, y el acuerdo consiste en cuatro puntos. El primero son obligaciones de carácter constitucional que no están sujetas ni a negociación, pero que había que reiterar. El gobierno de México tiene firmados convenios internacionales y tratados internacionales en materia de extradición. Y en ese sentido, si de acuerdo a los convenios de la federación con entidades federativas, si una entidad federativa tiene órdenes de aprehensión de un presunto responsable que está en el extranjero, tiene derecho a la figura de la coadyuvancia. Y eso es exactamente lo que pusimos en el acuerdo. Funge como coadyuvante. Y pusimos, además, que eso no quita los derechos constitucionales que tiene cualquier acusado para poderse defender abiertamente, y no solo eso. Pusimos exactamente el número de causas penales que existen en este momento para que se sepa y no parezca que es una especie de percusión política de dos instancias de preocupación de justicia. El segundo acuerdo tiene que ver con un tema que particularmente a la Secretaría de Gobernación le ha preocupado, que es la situación de un procesado que está sujeto a bajo acuerdo federal en un penal estatal. Y ahí el gobierno del estado de Chihuahua se compromete inatar el traslado de este procesado a un penal federal sujeto, desde luego, a su causa penal que es en el juzgado de Chihuahua. Esto es importante porque permite que se investigue con toda claridad el delito de tortura que se está imputando a algunas autoridades, no sabemos exactamente a quién, porque es difusa la acusación, pero es cierta la acusación con respecto al trato de un procesado. Y esto, además, con la condición de que un organismo internacional nos pueda identificar bajo el protocolo correspondiente si existe o no existe evidencia de tortura. Creo que ese es un acuerdo que beneficia a todos, lo mismo que el primero que te he descrito. El tercer acuerdo tiene que ver con que el gobierno de Chihuahua entrega a una instancia ministerial federal las carpetas de investigación que está solicitando desde hace días y que esto no estaba ocurriendo con respecto a asuntos federales de un supuesto desvío de recursos federales para un partido político. Y esa no es competencia del gobierno estatal, sino de una instancia federal que ya determinó ser competente y que debe de conocer bajo reglas de imparcialidad absoluta si ocurrió o no ocurrió este ilícito y eso también quedó plasmado. El último punto es, primero, que el diferendo con la Secretaría de Hacienda era que el gobierno de Chihuahua, bajo la Secretaría de Hacienda en su perspectiva, había dicho que ese convenio era ilegal, no solo ilegal, sino delictivo, bueno, hay un reconocimiento del gobierno de Chihuahua a que no solo no es ilegal, sino es legal y que es el conducto y vehículo adecuado para entregar recursos y por lo tanto, bajo las reglas de ese convenio, la Secretaría de Hacienda y el gobierno de Chihuahua en menos de una semana deben llegar a formalizar lo que había quedado pendiente del año anterior. Eso es lo que dice el convenio y como puedes ver, ni es que negociamos entregar 900 millones en la federación ni es mucho menos que hayamos negociado ir en una persecución política sobre un exgobernador. El convenio, repito, es honorable, elimina ya un problema entre dos niveles de gobierno que jamás debió haber existido, lo clarifica y como siempre dijo el gobierno federal, no queremos ver a un gobernador marchando, lo queremos ver dialogando, exponiendo argumentos y llegando a acuerdos, que es exactamente lo que ocurrió. Aún así, el ayer por la noche parecía que concluía con este acuerdo que veíamos que firmaba, que hasta con plumas se andaban ofreciendo la pluma para poderlo firmar, el acuerdo entre la Secretaría de Gobernación por parte de la federación y el gobernador de Chihuahua, parecía que ahí concluía, pero hoy todavía siguen estas declaratorias por parte del gobernador de Chihuahua. ¿No es como enseñarle el camino a los gobernadores que ahora para presionar a la federación tendrán que estar marchando y encabezando estas marchas, secretario? Desde luego que no. El movimiento que encabezó el gobierno de Chihuahua terminó ayer. Hoy solamente es informativo al grupo de personas que decidieron acompañarlo. El gobernador de Chihuahua regresa hoy por la tarde a su estado, según él mismo me lo manifestó, y efectivamente le presté una pluma con tinta azul porque sé que el color rojo lo inquieta bastante. Entonces, espero yo que esto se cumpla. No es ya un tema de campañas políticas, nunca lo sé para el gobierno federal, y con toda seriedad estamos actuando y además con argumentos y de la mejor buena fe, que creo que eso es lo que debe quedar muy claro a la sociedad. No hay una intención del gobierno de la república por estar utilizando los instrumentos que tiene a su alcance para hacer campaña política alguna. ¿Qué sucederá con aquellas multas que se habría girado hacia la fiscalía especializada en Chihuahua por no haberles entregado a la federación el material que, como bien lo dice el secretario de Gobernación, le correspondía tener a la federación para poder investigar sobre estos casos de presunto desvío irregular o ilícito? La Procuraduría General de la República nos informó que si su medida de apercibimiento consistente en una multa se cumplía en el fondo lo que estaba percibiendo por no haber entregado documentos o no haber hecho acciones que estaban enmarcadas en medidas cautelares, pues la medida de apercibimiento y la multa queda sin efecto. ¿Qué es lo que le sucedería a cualquier ciudadano si lo aperciben de que lo van a multar porque no ha pagado algo y va y acude y lo paga, pues queda sin efecto la multa? Creo que es un razonamiento, además, de lógico, de sentido común. Si esto no ocurriere, pues no significa que no se pueda volver a hacer una medida de apercibimiento o multa. Esa es una facultad que se usa cuando efectivamente no ocurren las decisiones que una autoridad toma. También mucho se había hablado en torno al no cederle al señor Alejandro Gutiérrez que pudiera ser trasladado a un penal federal. ¿Qué tan difícil fue a la hora de estar negociando estos acuerdos con el gobierno de Chihuahua? Pues poder atender y dejar claro que de una vez por todas el gobierno federal estaría trabajando para poder garantizar la protección de los derechos humanos de todos y cada uno de los involucrados en estos hechos. El traslado de un procesado donde hay evidencia de que pudo haber sido torturado no estaba sujeta a negociaciones. Era la condición primaria que puso el gobierno de la república también para sentarnos a platicar. Si cumplíamos cuidando en todo momento la integridad física de un presunto responsable de delitos que se rige bajo el principio de inocencia y que hay una evidencia tan grave como la tortura es de la humanidad o teníamos la condición clara de que se obedecía el traslado y la medida cautelar o no había posibilidad de sentarnos a dialogar. Eso quedó plasmado en el punto número dos y en eso estamos actuando en consecuencia. Sobre el caso de César Duarte, se decía que era la Fiscalía de Chihuahua quien estaba promoviendo este caso y no viceversa. Ayer firmaron, los nombran a la Fiscalía de Chihuahua como coadyuvantes. Es decir, ¿ya existía algún acto procedente por parte de la federación para buscar al exgobernador de Chihuahua? No. Sí había una orden de aprehensión girada en la esfera federal, pero en el momento en que hay un juicio de extradición, la contraparte del gobierno que estará entablando el juicio de extradición en el país donde se encuentra el presunto responsable ya no es el gobierno estatal, sino es la federación. En ese sentido, el gobierno estatal lo que puede tener es la figura jurídica de coadyuvante, pero no hay una entidad federativa que pueda representar ante otro estado nacional un caso, sino lo tiene que hacer a través de la federación y esa es la figura jurídica que corresponde. ¿Ya establecieron alguna ficha roja en Interpol? ¿Alguna ficha de búsqueda del exgobernador de Chihuahua? Ve que lo está haciendo la Procuraduría General de la República con apoyo de la Secretaría de Relaciones Exteriores y para evitar suspicacias decidimos poner con toda calidad el gobierno de Chihuahua funge como coadyuvante. Así nos evitamos malas interpretaciones políticas, que no tendría nada de jurídico, pero que sí garantizamos que jurídicamente esto esté tutelado y esté dándosele seguimiento, evitamos, repito, suspicacias que no vienen ni al caso. Como titular de la Secretaría de Gobernación, está encargada de atender la política interna del país, señor Alfonso Navarrete Prida. ¿Con esto se daría carpetazo al tema de Chihuahua y se trasladaría a la PGR y a los distintos actores legales a que le den seguimiento? Con esto lo que se debe de dar carpetazo es a un movimiento que no queríamos, yo creo que mexicano alguno, para que anduviera dando vueltas por toda la República en temas donde se resuelven sentándose a platicar y nunca se rompió el diálogo. Eso se llama gobernabilidad y es una responsabilidad de la política interior y con eso seguramente dejamos muy frustrados a todas aquellas personas que querían ver un muy buen pleito entre federación y Estado que distrae la atención de los temas centrales y que sí abona a un ambiente de descomposición que en un año electoral no queremos. Creo que la función de la Secretaría de Gobernación es esta y la estamos cumpliendo con toda claridad y de frente a la sociedad. ¿Algo más que desee decirle al auditorio, secretario? Agradecerle mucho a Milenio siempre, estar tan atento a todos los temas nacionales y a la agudeza de sus preguntas. Bien, Alfonso Navarrete Frida, secretario de Gobernación. Muy buenas tardes.